La primera muerte de Netflix es el romance de la escuela secundaria entre Juliet y Calliope, que suena bastante simple hasta que se revela que la primera es un vampiro y la segunda es una cazadora de vampiros. Juliet proviene de una antigua orden de vampiros heredados, mientras que Calliope es parte de una orgullosa familia de cazadores de monstruos patrocinada por un gremio. El romance entre los dos amenaza con alterar la precaria paz entre las dos antiguas órdenes y unas cuantas muertes espantosas pronto tienen a toda la comunidad en pánico. Hablemos más al fondo del final de esta temporada. La serie comienza con Juliet presentando a su antigua familia de vampiros legados. Todavía como una vampira no iniciada, sufre hechizos de desorientación y mantiene la calma tragando cápsulas de sangre. A pesar de la insistencia de su familia, Juliet no se atreve a matar a otro ser humano y por lo tanto no puede alimentarse como un vampiro normal. Cuando se cruza por primera vez con Calliope, la chica nueva en la escuela, Juliet queda paralizada. Su obsesión por Calliope pronto se convierte en un beso que las dos comparten durante una fiesta de la escuela secundaria. Sin embargo, Calliope proviene de una familia de cazadores de monstruos y conoce la verdadera identidad de Juliet. Durante su beso, este último intenta morder a Calliope, quien reacciona apuñalando a Juliet con una estaca. A medida que se difunde la noticia de un romance en ciernes entre el vampiro y el cazador de monstruos, ambas familias se preocupan. Calliope y Juliet luchan por permanecer juntas y en el proceso ambas consiguen sus primeras muertes. Sin embargo, las cosas se vuelven caóticas cuando un lado de los vampiros comienza a matar gente, lo que resulta en la formación de un grupo local de vigilantes conocido como M.A.A.M. Los dos protagonistas se sienten incontrolablemente atraídas el uno por el otro, incluso cuando sus familias intentan mantener a raya sus respectivas órdenes para evitar una guerra total entre vampiros y cazadores. Mientras tanto, una ruptura interna en la familia de Juliet revela que su padre, Sebastián, no es un vampiro puro, sino un humano que se convirtió en uno. Esto lleva a una discusión entre Sebastián y su suegra Mastracal, Davina, en la que el primero mata a la segunda. La familia mantiene el asesinato en secreto, pero ahora vive con el temor de que la orden de los vampiros descubra que su líder, Davina, ha sido asesinada. En secreto, el poderoso rango de guardiana de la esmeralda Malchia de Davina se transfiere a su hija. ¿Qué les sucede a Theo? ¿Cómo se convierte Theo en un vampiro? En la familia de cazadores del gremio, el hermano de Calliope, Theo, lidia con vagos recuerdos de su madre biológica siendo brutalmente asesinada por un monstruo. En un intento por encontrar al perpetrador, accede a aceptar la ayuda de la astuta hermana vampira de Juliet, Eleanor. Las cosas no salen bien y Theo se ha apuñalado en una pelea. Sus hermanos Calliope y Apolo temen que esté muerto, pero Theo sobrevive solo para comenzar a mostrar signos de convertirse en vampiro. El padre de Theo, Jack, intenta matarlo, pero el joven escapa con su madre, Thalia, a medida que se cierra la temporada 1. La relación de Juliet y Calliope sufre un terrible golpe cuando esta última descubre que la primera podría tener una mano para convertir a Theo en un vampiro. Los dos van por caminos separados, dándose cuenta de que cualquier relación entre ellos sembrará el caos. Los momentos finales de la temporada 1 dependen en gran medida del destino inesperado de Theo y sus repercusiones. Durante su reunión con Eleanor, Theo es apuñalado accidentalmente por su hermano, Apolo. Cuando Juliet encuentra a Theo sangrando y pidiendo ayuda, lo muerde para salvarle la vida, convirtiéndolo en vampiro. Sin embargo, no es hasta mucho más tarde cuando comienza a tener sed de sangre que la familia de Theo se da cuenta de lo que ha sucedido. La familia de cazadores de Calliope se ve en una situación espantosa debido a la conversión de Theo en vampiro. La familia conocida por matar vampiros se ve obligada a vivir según su código y mientras Jack se prepara para matar a su hijo, interviene Juliet. Él explica cómo Theo, como un nuevo vampiro, está sediento de sangre antes de dejar que se alimente de su brazo. Luego, ve a Juliet a ayudar a Theo con su ámbito vampírico, provoca una gran ruptura entre ella y Calliope. A pesar de los intentos de Juliet de sofocar a la familia, Jack se mantiene firme en matar a su hijo. Thalía acepta a regañadientes, pero luego ayuda a Theo a escapar. Al final, Theo está desaparecido, pero vivo. Sin embargo, su vida está en constante peligro porque ahora es perseguido por su propia familia y su propio gremio. Dado que Juliet es la que lo convierte en vampiro, también podremos ver que comienza a aparecer algún tipo de vínculo entre ella y Theo. ¿Se separa Juliet y Calliope? El final de la temporada sin aliento ve la relación central entre Juliet y Calliope romperse, al menos por el momento. Calliope culpa a Juliet por convertir a Theo en vampiro, incluso cuando este último alega que lo hizo solo para salvarle la vida. Sin embargo, la conversión inesperada de Theo es solo la última de una serie de eventos caóticos que conspiran para mantener separados a Juliet y Calliope. Su relación es evidente, no solo para sus padres, sino también para las antiguas órdenes que lo supervisan. Por lo tanto, Juliet y Calliope entienden que estar juntas, probablemente separar a sus familias. Al final de la temporada 1, al ver los estragos que son principalmente resultado de su relación, Juliet y Calliope toman caminos separados. En los momentos finales, ambos reconocen que su pasión mutua es tan fuerte que es destructiva para su forma de vida. Así, la pareja central de esta serie, Juliet y Calliope, no terminan juntas, al final de la temporada 1. Sin embargo, ambas todavía sienten una fuerte atracción el uno por el otro. Y dado que están separadas por las circunstancias, un romance entre las dos sigue siendo bastante muy probable. Ir a Eleonor a prisión, Eleonor también se enfrenta a un destino sorprendente al final de la temporada 1, cuando se encuentra en las garras de la ley. Para un personaje tan confiado y seguro de sí mismo en su poder como es Eleonor, estar a merced de un detective de la policía es casi cómico. Sin embargo, a pesar de las garantías de su padre de un abogado, las cosas no pintan muy bien para Eleonor. Gracias a su vengativo hermano Oliver, los detectives se encuentran en la colección de documentos de identidad de Eleonor que conserva como recuerdo de sus víctimas. Esto es tan incriminatorio como cualquier prueba que se pueda encontrar, y es seguro que Eleonor sea encarcelada. Sin embargo, la presión podría convertirse en una bendición para Eleonor. La hermana vampiro mayor siempre ha codiciado el poder, y tener a toda la población criminal de la presión a su disposición podría ser precisamente lo que ella necesita. Eleonor tiene ciertos poderes sobre las mentes de sus víctimas, lo que le permite borrar parte de sus recuerdos. Combinado con sus poderes vampíricos más obvios, Eleonor podría muy bien tomar el control de sus compañeros de prisión y crear un ejército para cumplir todas sus órdenes. Así es como termina esta primera temporada de La Primera Muerte. Pero dime tú qué opinas de esta serie que te gustó, que no te gustó. Esperas una segunda temporada, absolutamente todo. No olvides suscribirte, comentar, y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta, y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.